Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy que os traigo, os traigo un super haul ya de primavera-verano, pues ya empiezan los buenos días, el solecito por lo menos en mi ciudad, ya puede ir en manguita finita y da gusto ver el sol entrando por la ventana, así que os traigo ya cositas nuevas, de nueva colección de primavera-verano para las que tengáis eventos, que aunque las cosas están como están, yo por lo menos ya tengo tres eventos a la vista para esta primavera-verano, así que ya por daros también ideita de outfit más arreglado, así que si no te quieres perder este super haul variadito que te tengo preparado, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, tengo cositas de Ever Pretty, que ya sabéis que es una marca con la que colaboro yo hace ya muchísimo tiempo, es de vestidos de ceremonia, os traigo cositas muy variadas, hasta un vestido de novia, o sea, os traigo de todo, luego os traigo también ropita muy de primavera-verano, de la marca de Joins, que también está genial de precio y la calidad buenísima, y al final del haul os voy a enseñar tres cositas que me han llegado, una son de joyitas, otra es de Primark y de otra página web, que luego estaré diciendo, pero eso ya al final del vídeo, así que primero vamos a empezar con la ropa, voy a empezar con las cositas de eventos, de vestiditos de ceremonia, de la marca Ever Pretty. Lo primero que me sale, mirad que cosa más mona, es para mi niña, mirad que bonito es, es en gris plata, yo le he cogido la talla 110, ahí podéis verlo, y pues mi niña tiene 3 años y medio, pero si es más o menos para este verano unos 4 añitos, que yo creo que le estará perfecto, mirad el cuerpo, que bonito es, y lo he cogido porque en el último haul que os enseñé, me pedí yo exactamente el mismo, el mismo vestido para mí, es decir, que si quisiéramos podríamos ir para cualquier evento, pues vestidas iguales, que también es una opción que tenéis, que en la página web de Ever Pretty tienen vestidos de niña, exactamente iguales, idénticos a los de la mamá, por si os gusta ese rollo. Pero si no, pues mirad que bonito es, en este tono gris, es precioso y estoy deseando de probárselo. Os pondré una fotito, pero estoy deseando. Luego, otro vestidito, siempre le digo a mi mami que se coja un vestido ella, porque ella tiene talla grande y en Ever Pretty tienen vestidos de todas las tallas, tienen para talla normal, vestidos de novia, para damas de honor y talla grande. Entonces, como me gusta traeros ideas variaditas, porque sé que mis bellezas me veis de todas las edades, de todas las tallas, de todos los colores, que eso es lo bueno, que haya diversidad, no vamos a tener todas, todas no tenéis el mismo cuerpo que yo, ni la misma talla, ni la misma esta, entonces me gusta traeros ideas diferentes. Y este se lo he cogido, bueno, lo ha elegido ella, este es negrito, pero trae un leve brillito. Las mangas son transparentes y el escote también es transparente y hace, pues eso, como el negro en forma de corazón y luego todo el cuello redondo, pues eso, caladito, como de encaje transparente. Lleva un corte justo debajo del pecho, un cortecito que no tiene cinturón ni nada, y luego es como recto así, rectito, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta los pies, porque es largo. Os estaré poniendo una foto por aquí de cómo queda, pero es bastante económico y muy bueno. Cuello redondo, por atrás también cuello redondo altito, y trae la cremallerita invisible, toda la espalda para ponértelo. Este sería la talla 58 y, pues eso, en color negro. No sé si habría en más colores, sí, ahí también os lo pondré. Luego, más vestiditos para eventos. Este en blanco, este es cortito, es un poco difícil de ver aquí, pero lo estaréis viendo todo por pantalla como queda. Lleva este volante así grandecito, con cuello de barco. Es como el tejido es gordito, es como de neopreno, que está bastante bien, porque al ser tejido blanco, pues nos aseguramos de que no se transparenta. Es cortito, se adapta muy bien al cuerpo, y yo en esta tienda siempre, siempre, siempre me pido la talla 40, porque yo suelo tener en vaquero la 36 y 36-38, pero en esta marca de vestidos, pues siempre tengo la talla, me pido la talla 40 porque es mejor ajustarle un pelín, que si te está pequeño, pues es más difícil sacarle. Entonces os aconsejo que hagáis eso. Es muy bonito, así que tal no dice nada, pero puesto es súper bonito. Para cualquier graduación, cualquier cosita que tengáis, cualquier comunión, no sé si este año habrá comunión en primavera o será como el año pasado, en septiembre. Y poco más. Todos los links a los vestidos, si tengo código de descuento, todo, todo lo vais a tener de todo lo que enseñe en la cajita de información, lo veréis por pantalla, o por algún lado lo pondré, para que no os volváis locas buscando, y si os gusta algún modelo, pues que vayáis directa. Este es un vestidito de novia, este también es la talla 40, es súper bonito, lleva todo lo que es el pecho con esta pedrería, digamos así. Son lentejuelitas muy finitas. Y la manga, lo que me gusta mucho de este vestido, es la manga que tiene de gasa, abiertita por el hombro y por mitad del brazo, y luego es todo de gasa, de gasa, de gasa, hasta el suelo. Es súper bonito, súper bonito, cuello en uve, ya lo estáis viendo puesto, y por atrás es con su cremallita invisible, y ya no tiene, solo tiene el encaje. Por adelante es por donde lleva el poquito de brillito. Es súper bonito, queda súper bonito puesto, para una boda más informal, una boda de playa, una boda en el campo, una boda más íntima, o simplemente si es vuestro estilo de vestido, y no os gustáis muy pomposas, y os gustáis más sencillas, me parece un vestido precioso, y son súper, súper económicos, que el vestido no sea una excusa para si te quieras casa. Vamos. Siguiente vestido que os enseño, este rosa empolvaito, es todo como de gasita, lleva drapeado, y por atrás lleva estos cinturones, bueno, cinturones, son como las gasitas estas, para si le quieres anudar la lazada atrás, o si te la quieres traer adelante y hacerle un nudito, y lleva muchas capas de tul, muchas capas de tul, hasta el suelo, el corte es así, estilo griego, muy bonito, lo que es el escote y la manga, es así, la puedes abrir más o cerrarla, es todo de gasita transparente, y el color, me parece un color precioso y súper fino, para un evento, me gusta muchísimo, y también lo recomiendo un montón. Este vestidito se lo pidió mi hermana, por allá, por las navidades, lo que pasa es que este pedido, entre que tardó en llegar, llegó después de navidad, y luego con la barriga del embarazo, y me esperaba dar a Luis y todo, pues ya las lentejuelas como que no pegan mucho, pero se lo pidió para la navidad, por probar, y este si es la talla 38, una tallita menos, deciros que a mí me queda, no me cierra de la espalda, porque se lo pidió mi hermana para su talla, por eso digo que yo me pido la 40, para que lo tengáis en cuenta, y hace degradadito, por abajo es más tono burdeo, y por arriba es más dorado, se lo daré, y la espalda la lleva así como de nadadora, muy original, y pues para otro noche vieja, o otro navidad, que esté la cosa mejor, o lo que sea, pues ya lo tiene para ella, y se lo voy a mandar, porque lo eligió ella para ella, deciros que me gusta la calidad, y a lo mejor suelta una o dos lentejuelitas, para hacer el vestido entero de lentejuelas, no es lentejuela pegada, sino que es cosida, y a lo mejor se te puede caer una o dos lentejuelas, pero no es que se caiga mucho, este vestido me ha gustado mucho, por el tipo de manga que lleva así abullonadita, manga larga, el cinturoncito aquí debajo del pecho, el pecho es corte así en caja, cuadrado completamente, que hace un escote súper bonito, y luego cola de sirena, pegadito y abajo con más vuelo, larguito también, y este es tejido así más gordito, también como estilo al blanco corto que os he enseñado, como tela más gruesita, como de, no quiero decir neopreno, pero es entre tela normal, y como tela de neopreno, así una tela más recia, pero que queda súper bonita, viste un montón, y monta el cuerpo muy bonito, también súper económico, y súper súper bonito, queda muy bonito puesto, y hasta aquí serían los vestiditos de fiesta de Everpretty, seguidamente os voy a enseñar The Joins, cositas muy chulas, por ejemplo, lo primero que os enseño es esta camiseta de canalé, que llevo puesta con sus botoncitos, las mangas largas, es súper finita, así para este tiempo, el cuello redondo, muy bonito, muy bonito, lo mismo de Joins, os intentaré dejar todos los links de las prendas, en la cajita de información, si tengo código de descuento, lo que sea, también os lo dejaré todo linkeado, la siguiente camiseta que os enseño, es una camiseta de manga a la sisa, con hombreras, que se está llevando un montón, es máxima tendencia esta temporada, creo que el año pasado ya también empezó esta tendencia, pero este año sigue, y es en negra, básica, normal, con sus hombreritas, que te monta aquí bastante bonito, y el detalle que tiene en la espalda, es que tiene esta, pues esa cadenita, y luego el escote, pues llega hasta mitad de la espalda, que también te hace así muy bonito, está muy chula, me gusta mucho, y la recomiendo un montón, porque la calidad es muy buena al tacto, este top, os lo voy a enseñar ahora mismo, es de corazoncito, me parece súper mono, le anuda a los tirantes, los regula al tamaño que tú necesites, lleva la parte del pecho, así como con, formado con sus casquitos, y tiene un estampado de corazoncito, que me parece puro amor, es crop top, es cortito, y la parte de la espalda, lleva nido de abeja, para que se ajuste más o menos, como tú quieras, y no pone la talla, no sé si es talla única, pero en la etiqueta no pone la talla, sí, es la talla M, la talla M, y es de, pues eso, de joints, también muy recomendable, y la tela es tela como de camisa, muy bonito, siguiente cosita que me cogí, fue este jersey, también en tono camel, como con cuellito, no es cuello alto, pero hace esta blonda muy original, compañera a la de los hombros, y luego tiene como este dibujito, de canalé trenzadito, súper mono, este tampoco pone la talla, y en la etiqueta tampoco la pone, pero es una talla L, una talla L, y el tono de café con leche, me gusta muchísimo, también se ve súper de buena calidad, y que no le va a salir como bolita, la siguiente camiseta también, muy primaveral y de verano, es esta de aquí, en tonos marineros, esta es la talla M, viene bastante grandecita, me podría haber cogido la S, para que de hombros no quedase tan grande, pero bueno, he cogido la M, y remetita por el pantalón, queda muy mona, es blanca con la rayita en azul marino, marinera, súper bonita, lleva su hombrera aquí en los hombros, para que quede pues el estilo de camiseta, que se está llevando tanto, y remetidita con tusconvers blancas, y unos vaqueritos, va genial, me gusta muchísimo, y esta la recomiendo un montón, el algodón se ve muy bueno, de buena calidad, y muy recomendable, el siguiente vestidito, me lo habéis puesto, pero ya os digo que me queda chico, se me ve todo por arriba, por abajo, por todos lados, es la talla M, pero viene muy pequeño, o sea, este, me quiero abrir una página en vintage, pero si no se lo daré a mi hermana, o ya miraré a ver lo que hago, porque toda la ropita que no me quede, y eso, nueva, pues la pondré barata, barata, y la quiero vender por vintage, esta es la talla M, el celeste es precioso, trae como, es plumeti, hace como esos, puntitos, y luego trae esa gaza, los volantitos, y el cinturón, para que te lo anudes, pero ya os digo que a mi me queda, súper, súper cortito, para que lo tengáis en cuenta, y si tenéis una M, pues pedir una L, y si tenéis una S, pedir una M, los tirantes son regulables, como de sujetador, y por lo demás, viene bien forrado, no se transparenta, pero que viene muy cortito, muy justito, y poco más, siguiente prendita que me cogí, fue este chándal, que este si me ha gustado mucho, me ha quedado bastante bien, es la talla M, el pantaloncito es, básico, normal, con su, gomita, no lleva bolsillo, para que lo tengáis en cuenta, y no es la felpa esta gorda gorda, porque es como ahora, para ya tejido de primavera, es muy gustosa, es muy buena, no se transparenta, pero no es, no va forrada por dentro, en plan, de este chándal, como muy abrigado, me gusta mucho, porque ya para, para el tiempo que entra, está genial, luego la parte de abajo, va como con puñitos, y la sudadera, es cortita de, es como crop top, la sudadera, yo me la pondría, con una básica blanca, debajo, y es así, lleva esas cuerdecitas, como ya os digo, es cortita, pero viene bastante amplia, bastante bien de brazo, el puñito, también lo lleva cerrado, y me gusta muchísimo, es súper cómodo, para andar por la casa, limpiando, para salir a recoger a la nena al cole, para cualquier cosita, para un recado que tengas que hacer, para estar en tu casa cómoda, ahora que estoy con la bebé, y voy a pasar mucho rato, en mi casa, pues, me vienen geniales esos conjuntos, y también lo recomiendo muchísimo, y para terminar con Joyce, me pedí, este pijama, que de calidad es súper bueno, y me parece súper bonito, no tengo ninguno de este estilo, y me ha gustado mucho, el pantaloncito es corto, es la talla L, o sea, yo las prendas me las he cogido, basándome en la tabla de tallaje, el pantaloncito es así, muy mono, y la camiseta me encanta, porque es así como rollo de hombre, de hombre, o diría yo de abuelo, pero es que me encanta como queda, es otro estilo, completamente diferente, a lo que yo me he comprado siempre, lleva los botoncitos, el bolsillo, me viene muy bien con botones, para dar el pecho a Adriana, y me gusta muchísimo el rollo que tiene, para ahora, para primavera, verano, pues ponérmelo, y está genial, ya os digo que todos los links, si tengo código y todo, lo dejaré todo por pantalla, o linkeado en la cajita de información, y para terminar, os enseño, tres cositas que me han llegado, bueno, que me han llegado y otras que he comprado, si os preguntáis de dónde son los pendientes, pues son de Silvias, esta marca que ya he colaborado varias veces con ellos, tienen cositas de plata, de oro, con baño, plata con baño en oro, y de acero inoxidable, son de muy buena calidad las joyitas, porque no se ponen feas, y en esta ocasión me he pedido estos aritos, que le puedes poner en el grabado, le puedes poner la frase que tú quieras, lo que tú quieras, en doradito, también he pedido, os lo voy a enseñar ahora mismo, de esto tengo código de descuento, del 10% y del 15%, pondré por aquí los códigos, del 10% no tiene un mínimo de compra, el 15% es a partir de 100 dólares, y si compra uno, el segundo tiene el 40% de descuento, con otro código que tengo por aquí, os dejaré también todos los links de las joyitas, en la cajita de información, los códigos, todo lo dejaré por allí, bueno, mirad, la cajita viene súper bien, con su trapito para limpiarlo, metido en su bolsa para que no se estropee, y este también me lo pedí en doradito, es este colgante de aquí, súper mono, y también le puedes, todas las joyas son personalizables, le puedes poner lo que tú quieras, y en esta ocasión, hace un corazoncito, son dos placas, haciendo un corazoncito, y he puesto esa frase, y me parece monísimo, en dorado, súper bonito, muy recomendable en las joyas, ya os digo, ese fue un colgantito por ahí, otro es, todo viene, veis, con su, con su balleta, todo envuelto en su bolsita, este se lo pedí, para regalárselo a mi hermana, es una joya súper mona, y yo ya la tenía en plata, me la he pedido otras veces, y se la he pedido a ella en doradito, y le puedes grabar lo que quieras, en las cuatro columnas del palito, y pues le he puesto el nombre de sus niños, de su marido, y de ella, o sea, como son cuatro, pues en las cuatro barritas, le he puesto a cada una su nombre, y me gusta mucho, y también pues se lo voy a dar próximamente, para que se lo cuelgue ella y lo disfrute, y por último pedí este colgantito de aquí, que viene doble, este si lo pedí en color plata, os lo voy a enseñar ahora mismo también, este le grabé a Elena, mi nombre, este le grabé mi nombre, y queda, es un colgante doble, que luego lo desenredaré bien, pero queda tal que así, la plaquita con el nombre, y la crucecita, y en esta ocasión, pues me lo he querido pedir en tono plata, pues por cambiar, porque hay veces que me gusta ir en dorado, y otras veces que me gusta ir en plata, así que dejaré todos los pedidos de descuento, y los links a las joyitas, en la cajita de información, por si os gusta alguna también, que podéis pedirlo, y un regalo chulísimo, personalizado, para cualquier persona, y luego de la página online, de Sutilec, me dijeron que eligiese cualquier productito, de los que ellos venden en su página, y para probarlo, y deciros que tienen, yo me pedí esta maquinita de aquí, porque el bombón tenía muchísimas ganas de tenerla, y ya que se la, se la he regalado a él, le he dicho, a mí también me ha dado mis masajes con esta máquina, porque me lo merezco, y ahora que tengo la espalda, más bien que jorobar, porque de edad del pecho, tengo unas posturas, y me duele bastante, me va a venir genial, pero esto sobre todo es para, para recuperar los músculos, cuando la gente, pues eso, hace deporte, se te queda, pues se tiene alguna lesión muscular, pues esto como que lo deshace los nudos, y también sirve pues de masajeador, es súper bueno, tiene 200 amperios, 1200, 3600 revoluciones, 24 vatios, y 6 modos de masaje, tiene todas estas, todas estas boquillas, para irla intercambiando, dependiendo de la zona, y pues eso, ir tratando la zona muscular, donde te lo quieras dar, ya la hemos cargado, tengo que decirlo, ya la hemos probado, que es una pasada, mi niña, papi, papi, hazme el masaje, porque le encantó, y es esta, esta maquinita de aquí, esta es la pistola, digamos, y trae todas estas boquillas, para dar el masaje, también trae el cargador, y pues que deciros, que es una pasada, aquí le ponéis la boquilla, que queráis, y por aquí tiene, no sé si lo podéis escuchar, ahí tiene más volumen, tiene hasta 6 velocidades, y luego ya se apaga, pues eso, que vibra un montón, y que te da los masajes, y te trata los, estos musculares, pues, tiene bastante, bastante buena calidad, y muy recomendable, eso lo vamos a utilizar, toda la familia, y ya os digo, que tenéis en la página web, de Sutilec, el código, Elena, no, Elena10, con H, Elena10, y tenéis el 10% de descuento, en toda, en toda la página web, y voy a dejar el enlace, de la maquinita, en la cajita de información, porque también, es muy recomendable, y hace ya tiempo, estuve en Primark, bueno, hace tiempo, hace tampoco tanto, pero es que como aquí han cerrado, o perimetralmente, y nadie podía ir al centro comercial, pues, la última vez, antes de que cerraran, pues, los últimos días, fue cuando estuve yo, y eso chicas, que es súper mona, en tono cremita, también tenían fundas, para, para la esterilla, de hacer deporte, cositas de, como del gimnasio, y esta me pareció súper mona, para llevar la botellita de agua, que ahora estoy bebiendo, muchísima agua, aquí te puede echar el móvil, o las tarjetitas, o las llaves, o lo que quieras, te lo cuelgas, y es mucho más cómodo, incluso para llevarlo, puesto en el carro, y tal, pues, tiene el agua a mano, para beber, me parece muy útil, y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que haya gustado, este haul variadito, y que, gracias por estar ahí un día más, que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es el botoncito rojo, que es justo por aquí abajo, y que nos vemos muy prontito, muy prontito, en el siguiente vídeo, os quiero mucho cuidaros, y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!